Un saludo para Flor y Martín, saluditos, para Flor y Martín, saludos, muchísimas gracias. Vamos a crear la siguiente selección para que la cante, la baile con nosotros, a las diferentes redes sociales, a la gente que siempre apoya la música del Pega Pega. Aquí le presentamos la siguiente, lleva por nombre, te prometo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!